Saludos a todos, gracias a los que nos están viendo a través de esta importante transmisión a través del Instituto Interamericano para la Democracia y a los organizadores, gracias por prestarle atención a Nicaragua. Indiscutiblemente, a seis años de la revolución pacífica y cívica de Nicaragua, hoy todos somos abril, hoy todos somos Nicaragua. Y como lo decía el director, el señor Tomás Regalado, hoy nos vestimos de azul y blanco para hacer Nicaragua. Y llevar el grito de abril, que todavía sigue vigente, no solamente en la mente y la conciencia de los dictadores, porque le causaron un gran problema. Esos puchitos, como lo decían en su momento, los dictadores llegaron a iniciar este proceso de cambios que sabemos que va a durar, pero no mucho, ya vamos avanzando y el camino cada vez es más real. Las atrocidades que ha cometido el dictador a lo largo de estos seis años es más que evidente. Recientemente, el monitoreo azul y blanco, que hace un informe de los seis años de lo que ha pasado, contabiliza más de 15.641 casos de represión sistemática, no solamente a personas civiles, sino a miembros de otras instituciones, tanto religiosas, periodistas, y hay que decirlo, hay que denunciarlo. Creo que uno de los grupos más afectados, que fue el grupo de los periodistas, no han callado sus voces. Son muchos periodistas que aún en el exilio continúan levantando la voz por Nicaragua, y eso hay que decirlo. Nicaragua no se va a quedar callada. El grito de abril todavía sigue vivo. Y uno de los gritos que más se usó, una de las consignas que más dolores de cabeza le dieron al dictador fue que se rinda tú, tu gente, se podríamos decir, porque la otra parte no la podemos decir. Yo creo que ese grito de abril lo está más vigente, principalmente en estos meses. Por ejemplo, aquí en la ciudad de Miami están previstas muchísimas actividades, tanto con autoridades electas del condado de Miami-Dade, como de la ciudad de Medley, además de misas, procesiones y actividades en diferentes puntos importantes de la ciudad. No solamente Miami se viste de azul y blanco, sino también otras organizaciones que están activas en Washington, en New York, en Los Ángeles, en Costa Rica. Y la verdad es que nos sentimos orgullosos de ser nicaragüenses, porque los nicaragüenses estamos demostrando que hay unidad, aunque no la unidad que se requiere, pero sí estamos unidos por la convicción de saber que Nicaragua nos duele, que tenemos una patria que sufre y que los buenos hijos de la patria vamos a estar ahí para ayudarla, porque los otros hijos, que no son los buenos, que tienen a Nicaragua secuestrada, saben que el tiempo se les está acabando y yo creo que eso es importante. De manera que nuestro abrazo no solamente a esas víctimas, esas más de 15.641 víctimas que han contabilizado en este monitoreo azul y blanco, sino que a todo el pueblo de Nicaragua que no puede hablar, que no puede decir nada. Sin embargo, en sitios como el Instituto Interamericano para la Democracia encontramos un espacio verdaderamente abierto que nos sirve de ventana para reflexionar la realidad de nuestros países. Gracias a todos y continúen. Y felicidades al Instituto por la organización de este evento.